Vamos nuevamente con nuestro móvil, está Rubén Dirido con un invitado de lujo, un hombre surgido en nuestro fútbol aquí en Córdoba, un entrenador que podríamos decir ha tenido una participación consagratoria con su equipo, ascendiendo a lo de categoría y ubicándolo en la final de la Copa Argentina. Ustedes se imaginarán quién es, ¿no? Un cordobés, un hombre muy querido por los fanáticos de talleres, que en algún momento fue resistido por los simpatizantes del club de Barrio Jardín y que ahora, por lo realizado sobre todo en el conjunto santiagueño, se ha ganado el respeto de todos los cordobeses. Adelante Rubén. Sí señor, como decís vos Fernández, estamos con el Zapito Colín. Zapito, ¿cómo estamos? ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, toda la expectativa centrada en ese partido final, ¿no? Sí, es difícil enfocarse ahí, tengo dos finales antes, tengo una final con central, con rival directo, tengo una final con gimnasia, otro rival directo y después, bueno, el día 13, la gran final de Copa Argentina con River, pero bueno, tratamos de ir paso a paso, más allá de que todo el mundo está enfocado en el partido con River, me parece lógico. Bueno, muchachos, se lo voy a pasar para que hagan una pregunta al Zapito Colioni. Fernando Grizolía, Mariano Marquini. Hola muchachos, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo anda maestro? ¿Todo bien? Antes que nada, felicitaciones, ¿eh? Qué momento que está viviendo, ¿eh? Lo felicitamos desde Córdoba Deportivo, es un orgullo tener a un cordobés con semejante campaña en un equipo de Santiago del Estero, ubicando por primera vez en la historia a sus dirigidos y a esta institución en la final de la Copa Argentina, algo que no ha podido lograr ningún club, desgraciadamente, de nuestra provincia, Zapo. Bueno, sí, bueno, muchas gracias por las palabras. Bueno, sí, estamos disfrutando un lindo momento. Estos momentos no son siempre, son más otros que estos, así que, bueno, cuando vienen los momentos lindos hay que disfrutarlo, obviamente, con mucha mesura, pero bueno, saber que estamos a un paso de algo importante, que, bueno, que nos vamos a jugar la vida por lograrlo, pero bueno, eso es lo que tenemos con Central y con Gimnasio, dos finales anteriores que hay que enfocarse ahí también. Zapo, ¿cómo tomaste el cambio de día de la final? Y además, bueno, te hemos escuchado en algunos medios nacionales, ¿no?, lo que significó para la gran posibilidad histórica de Central Córdoba de Santiago la derrota de River en los últimos minutos. Sí, bueno, no, la derrota nos dolió mucho, realmente, el primer tiempo lo vimos en el hotel, después, el segundo tiempo, ya estábamos en cancha de Huracán, y bueno, yo no lo vi, me fui a la cancha un poquito ahí a caminar y sentarme ahí en el banco, esperando que termine, pero los muchachos estaban viéndolo, porque los televisores están ahí en los vestores, así que debe haber sido un golpe muy fuerte, y se notó después, costó muchísimo que el equipo entre en partido de nuevo, realmente, hay que decirlo, nos golpeó, porque, bueno, faltaba tan poquito para entrar en la historia, para jugar a Libertadores, más allá de todo lo económico, ¿no?, pero bueno, fue bastante fuerte el golpe, y menos mal que el segundo tiempo ya pudimos entrar en partido de nuevo. Y con respecto a la fecha, bueno, yo sabía que estaba esperando hacer partido, pero bueno, la molestia es que muchos de los muchachos míos habían sacado los pasajes para irse de vacación, y ahora tienen que cambiar todo, y bueno, cuestiones que, bueno, hay que... Pero la culpa no la tiene River, River saca su provecho, la culpa la tiene el que la autoriza o el que lo deja, que va a hacer. Está bien. Sapo, como conocedor del mapa del fútbol del interior, no solamente es dirigido en Córdoba, sino en otras geografías de nuestro país, ¿por qué pudo llegar un equipo de Santiago del Este a una final de Copa Argentina, y por qué nuestros clubes, teniendo más participantes y más historia en el fútbol argentino, no pueden arribar a una instancia definitoria de esta competencia tan apasionante que es la Copa Argentina? ¿Por qué te parece que ocurre esto? Bueno, la verdad que tampoco quiero subirme arriba de un resultado y mirar a todo el mundo de un lugar donde no lo siento. Pero bueno, hemos enfrentado cada partido de Copa Argentina como una final, no hemos llegado a los penales ninguna, creo que le hemos dado la bola que le teníamos que dar, yo por lo menos, el año pasó me quedé por un penal en la puerta de la semifinal, y bueno, la encuentro, la encuentro en el equipo con desplata, y con des como una final, el que pierde queda afuera, el equipo se siente incómodo porque hace tructura, está siempre alerta, está siempre en guardia, y aprendimos a jugar estos partidos. Creo que pasa un poquito por ahí, ¿no? Bien, Sapo, gracias, felicitaciones por este gran momento, y nos vemos, la verdad que nos pone orgullosos tu campaña como entrenador. Un abrazo grande. A ver si vamos a tomarnos mate ahí en algún momento con usted acá en Córdoba. Nos estamos esperando con los alfajores chamas, venga, sé cuando quiera. Dale, 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 dale. Dale, dale.